Con la exposición 30x30 Historia Viva de Culiacán, conmemoran el 493 aniversario de la ciudad. Un total de 48 obras de artistas de Colombia, España, Estados Unidos y México se pueden apreciar en la Casa de la Cultura Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros. La exposición de pintura 30x30 Historia Viva de Culiacán quedó inaugurada en la Casa de la Cultura Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, con la cual se conmemoran el 493 aniversario de Fundación de Culiacán, con obras que reflejan su esencia y donde florecen personajes, la flora, la fauna y la arquitectura que dan vida a la ciudad. En la exhibición se pueden apreciar 48 obras de 43 artistas pertenecientes a países como Colombia, España, Estados Unidos y México, con las técnicas de óleo, acrílico, acuarela mixta y grabado en linografía, que muestran lugares y aspectos emblemáticos de Culiacán como Catedral, el Puente Negro y calles del Centro Histórico. El Coordinador General de Extensión de la Cultura, Omar Arnoldo Medina Barreda, señaló que en un contexto donde la violencia está presente en la vida cotidiana, no hay mejor forma de luchar contra eso que la cultura y el arte, por lo que manifestó que las obras expuestas reflejan la belleza de Culiacán. La Universidad Autónoma de Sinaloa no paramos en ninguna de las áreas, tanto en la docencia, en la investigación y en la difusión y extensión de la cultura, así como en este plan de desarrollo con visión de cultura 2025, seguimos trabajando en las políticas culturales, en las estrategias, para que toda la cultura llegue hacia nuestra sociedad, para construir una mejor comunidad entre todos. A nombre de los artistas, Julio Calderón dijo que estas obras representan un Culiacán hermoso, próspero y vivo, con sus espacios y monumentos que hablan de su historia y llamó a evaluar la realidad y a tomar conciencia de la formación que están teniendo algunos culiacanenses y honrar a nuestros antepasados, manteniendo una ciudad sana. Por su parte, Jorge Luis Hurtado Reyes, director de Artes Visuales, explicó que esta exposición es parte de su quehacer como artista y una tradición en la universidad, ya que es una actividad que se realiza desde hace años y en esta ocasión abraza a artistas, estudiantes universitarios, así como alumnos del taller infantil. Siempre en el 1983 cuando se hace la primera exposición aquí en la Casa de la Cultura, pero en este caso fotografía, impulsada por Miguel Tamayo Espinosa de los Monteros, que se llamó en su momento desde Miguel Culiacán, historia de Culiacán, se llamó desde Culiacán de mis amores, desde las viejas calles de Culiacán, etcétera, etcétera. Se llamaron de diferentes maneras, pero siempre por motivo de Culiacán y era fotográfica. También se realizó una exaltación dedicada a las personas que han perdido la vida en las últimas semanas como víctimas colaterales de la violencia en el Estado. Asimismo, representa una manera de manifestarse por la falta de condiciones que brinden seguridad a la población. Cultura UAS. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!